Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares me anunció la aplicación de casi 5 mil millones de pesos en este año para mejorar la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia en el estado de Veracruz. Hasta hace algunos años, para este 14 de febrero, los moteles en la capital del estado estaban rebasados en sus servicios. Actualmente la demanda continúa siendo alta, aunque es menor dado a la situación financiera, aseveró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Jalapa y la región, Marco Antonio Suárez Domínguez. Hasta el 70% de los jóvenes ejercen su sexualidad sin uso de condón, destacó el integrante del grupo multisectorial VIH-Sida, Jairo Guarnero Sosa, lo que consideró preocupante debido a que hay adolescentes que desde los 12 años inician su vida sexual sin protección. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las bases para el otorgamiento de becas a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales a fin de apoyar el acceso, la permanencia y la conclusión de sus estudios. Luego que los equipos mexicanos quedaron fuera de la Copa Libertadores de América, el Comité de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol planea un torneo con escuadras de la Liga Mayor de Fútbol. El presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira por el estado de Hidalgo, donde entablará un diálogo con beneficiarios de diversos programas de la Secretaría de Desarrollo Social. En Veracruz se sigue esperando un cambio radical para el pleno ejercicio de libertad de expresión. Aún está presente la impunidad y represión, afirmó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa. La Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional será la que decida los perfiles para las candidaturas de los ayuntamientos. Para el mes de marzo se iniciarán pláticas entre el gobierno del estado de Veracruz y Francia, donde se conocerá la posibilidad de atraer empresas a la entidad costera, anunció la Cónsul Honoraria de Francia en Veracruz. La fortaleza de un país está en gran medida en su conocimiento y será con educación que México saldrá adelante y podrá ser una nación innovadora, afirmó Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. наo a 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